Últimamente pasan tantas, tantas cosas, estoy súper feliz y quería contárselos. Porque ustedes son mi gran apoyo. Mi vida acaba de dar un giro inesperado. La verdad hasta a mí me sorprende. No sé, es como si un amor regresara del pasado. A llenar de fuerza, de luz, de alegría. Se siente como una explosión aquí adentro. En mi pecho, en mi corazón estoy eufórica. Y está reencendiendo el lazo más fuerte. Quería decírselos. Porque ustedes y yo tenemos la confianza.